Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta, el santo del día. San Benedicto II, el papa de los pobres. San Benedicto II, papa 81 de la Iglesia Católica La fecha de su nacimiento es desconocida. Nació en Roma. Se educó desde niño en el servicio de la iglesia. Era de espíritu humilde, manso y paciente. Tuvo grandes conocimientos de la Sagrada Escritura. Se distinguió por su amor a la pobreza y generosidad en dar limosnas. Participó en el gobierno de la iglesia bajo los papas San Agatón y San León II. Después de la muerte de San León II, fue elegido en el año 684 como papa. Logró desligar a la iglesia del poder del emperador, que había sido introducido por Justiniano. El mismo emperador concedió a la iglesia y al pueblo de Roma mayor autonomía, concediéndoles el derecho a elegir al papa, sin la obligación de someter el nombramiento a la aprobación imperial, como por lo contrario, establecería Justiniano. El santo pontífice Benedicto II hizo cuanto pudo para que Macario, el patriarca de Antioquía, que había sido dispuesto por herejía, volviese a la verdadera fe. En su corto pontificado, que no duró más que once meses, restauró muchas de las iglesias de Roma, restituyó al clero, trabajó por la conversión de los herejes y es recordado por el cuidado de los pobres. Resistió el ataque de un antipapa que ocupó por la fuerza el palacio de Letrán y lo hizo prisionero, pero la acción del pueblo fiel y del clero lograron que el antipapa se retirara y San Benedicto fuera liberado. Murió en Roma el 8 de mayo de 685 y fue sepultado en San Pedro. En el año 1964 fue canonizado por el papa Pablo VI. Enseñanzas para la vida Dios resiste al soberbio, pero por el contrario, su enorme agrado es hacia el corazón humilde y bondadoso. Buscamos ser humildes y sentirnos necesitados de Dios y su amor. Oración Virgen Poderosa Oh Virgen Poderosa Te invocamos a ti como nuestra gran intercesora Vuelve tu mirada maternal hacia nosotros Haz que podamos mantener siempre intacta nuestra fe cristiana Permite que nuestras promesas bautismales sigan firmes con las que hemos renunciado a Satanás A sus obras A sus seducciones Oh Virgen Poderosa Oh Virgen Poderosa Te clamamos hoy por el mundo Por la peste Por el desamor Por la división y por el caos Protégenos Cuídanos Fortalécenos en la esperanza Enséñanos a crecer todos juntos Según las enseñanzas de tu Hijo En la unidad y en la paz Que podamos dar al mundo amor y servicio Todos Apoyados en tu brazo maternal Amén Dale clic en me gusta Suscríbete si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos